¿Qué tienes aquí, compañero? Ropa, ropajes, harapos, prendas No, ropajes es esto de aquí, pero esto que tienes aquí, ¿qué es? Oh, bésame, Jack ¿El qué? ¿Qué tengo donde? Señálamelo Que no sé qué dices Justo aquí No, 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 ¿el qué? Hola, Jack, quiero que me beses Mira, 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 mira qué bonito Hola, Jack, dame eso ¡Sí, toma! ¡Toma, Jack! Este es mi Jacky-chan, sí No me voy a ir porque no quiero que me diga por saco Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de las aventuras de Firulais y Firulillo Eh, Firulillo, ponle a la gente al día ¿Qué pasó en el episodio anterior? Pues pasó que se me fue rompiendo la voz ¡Eh! ¡Firulillo! ¡Mira esto! ¿Qué? Mira esto, tío, ven, sígueme ¿Qué querías ganarme? No, coño, no, ven, sígueme ¿Te dirás? ¡Qué guay, tío! ¡Jolines, joven! ¡Anda! ¡Tengo un árbol de Navidad! En mi oficina Y con regalos y todo, me quedo los regalos, ¿vale? No, me quedo yo los regalos, estoy llevado del puto árbol Mira, tú te has tocado el balón de oro este año No, el balón de plata, el de oro se la... El de oro se la ha llevado Flow Street ¡Vámonos! ¡Qué guapo! ¿Te mola el árbol? A ver, vamos a ver qué preliminar ¿Tú te has dado cuenta que yo tengo una estatua de mí mismo? Es un ala de águila Por supuesto Bueno, vámonos Es una parte de ti mismo Y es una parte, sí, es que me la arranqué cuando dormía Vale, por aquí Vale, a ver qué nos toca hacer hoy, compañero Nos toca hacer... Mira Otra preliminar, no te acuerdas Está faltada Esta de aquí Esta Nos toca hacer preliminar EQ EQ De torpedo Asalta una barcaza en la costa Y roba las unidades de control electrónico de torpedos Había dicho pedos De los traficantes de armas Así que al lío Sí Y roba unidades de control, ¿no? Hay que robar cosas y torpedos y cosas De torpedo O torpedar Es que lo he entendido muy bien Algo de unos torpedos de EQ O algo así Eh... Sí, como el motor de EQ Es el EQ mejor a nivel 4 Por eso La EQ de la centralita Vale, a ver A ver ¿Qué castera aquí? Vale, tengo aquí el jetpack Tú también, ¿no? Es verdad, tío ¿Y por qué está aquí? Pues coño, porque es el último vehículo que teníamos Ya, pero lo había dejado en Jamaica ¿Por qué tu jetpack es verde? Da igual Eh, porque sí Porque hay veces... ¡Ah! Hasta luego Hasta luego, tú Eh, mira, otra vez Tengo dinero en la mano Espera, te tengo que guardarlo Porque me sabe que no tengo para pagarme Estoy recargando esto Ahí estamos ¿El qué? Que me sabe que no tengo para pagarme ¿Qué tal? Porque tengo dinero en la mano Vaya adelantadme Tí, papi Claro, sí, estoy quieto, cabrón El problema de Bogdan ¿Dónde tenemos que ir, tío? Mierda, se me ha pitado esto Eh, espera, espera, espera Que no tengo muy claro Lo que tenemos que hacer Mil... ¿Qué tenemos que hacer? Eh, no sé Yo he estado todavía aquí en internet A ver Eh... Tenemos que... No sé qué hay que hacer, tío No, no lo pone No hay que hacer nada No sé Se ha bugueado No A ver Habrá que ir Mira, aquí Ahora Ahora me ha saltado ¿A la Seasar qué es esto? A Pacific Blue Me ha saltado ahora O sea, me ha saltado ya Estando despegado, ¿sabes? Hay que ir Hostias, hay que ir a la playa, tío Al lado del pie Más para allá Así Vale He cubre torpedos dos Hay que coger los dos, eh Sí, vamos para allá Solamente dos torpedos Y somos dos personas Así que o nos sale bien O nos sale bien ¿Qué te iba a decir, Flo? Y el tío este sigue atacando las narices Estaba parado marcándolo Estaba parado en el mapa Pero no me has adelantado Sigue detrás, gilipollos No, eso es mentira Estoy por delante Sí, no, sigue detrás Míralo Si estoy delante Vamos a ver Yo sé lo que es delante y sigue detrás Pues tú no has visto barrio bésamo Porque no sabes lo que te va ante detrás Tú siquiera no lo has visto Que no sabes ni cómo se llama Barrio bésamo Exactamente Yo te veo detrás Ahí, eh No, no, yo me veo delante Yo miro delante y no te veo Miro de atrás y estás ahí Mira cómo se va delante Yo miro detrás Y te veo No, 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 no Sabe que no Tío, eh Con la nieve no se ve Una mierda nada de ciudad, eh Una mierda nada de ciudad ¿Tú entiendes que no se vea Nada de nada de nada Y tarda más en cargar, tío? Es como que cojones Vamos a ver Prefiero que se vea ahí Que no tarda en cargar No tiene sentido Ya, pero yo que sé Joder, macho ¿Sabes que estamos como a 21 kilómetros? Que te iba a decir ¿Y si cogemos y dejamos los jetpacks ahí? ¿Cogemos los torpedos y no volvemos en jetpack? ¿Eh? ¿Cogemos los torpedos? Los torpedos a ver qué son Es que a lo mejor son vehículos o algo Es que a mí me sale El iconito era como una moto de agua, tío La Shishark Sí, pero que me refiero Que a lo mejor hay que llevarse eso obligadamente La Shishark No, pero eso te he dicho Que eso te he dicho Yo no quiero yo que pase Yo lo que quiero ahí me lleva, hombre Ya, pero lo mejor hay lo que hay ¿Qué joder es eso? Venga, vamos Pacífic Blufs Scrubernoops De momento Nos queda la vida y media Dig Bueno, yo de momento Ya estoy sobrevolando el observatorio El observatorio Y ese entreno El sobrevatorio Estoy sobreobservando Sobrevuele mi sobrevatorio Sobrevuele mi abrevadero A ver si no nos matan ahora Eso es lo que yo estoy pendiente De que si viene alguno preso O algo que vuele Como nos matan aquí Si que no hay tu tía No, hay tu hermano A ver Si mejora Que te veo demasiado alto Que te sube mucho A mi se me sube siempre El champán Vale, estamos llegando ya Si, amigo Sabes que el otro día Probe un vino Con partículas de oro Que cosa más rara Ojo, ojo Es aquí, es aquí Es aquí, es aquí A ver Hay que coger Y cuando yo diga Y cuando yo comprarla Me refiero a robarla Ah, si Que hay que robar motos de agua Si, básicamente Cuidado que te vas al agua Que te cargas el jetpuk Nada Mira, mira Hay uno nadando aquí Hay uno nadando Bien por él Que estaba la pava Nadando con el frío Que hace Bien, bien Y te crees que tú Lo debas a mojar Me pido la roja Que esta tía estaba nadando Me pido la roja Que esta pava Ah, no Que hay que ir ahí adelante Que no son las motos Tío, súbete Corre, corre, corre Que tiene un tatuaje en la teta Ahí va Que esto es tatuaje Pero Rubén Que tú Vámonos Que la misión es ahí adelante Ya, ya lo sé Que tonto eres, tío No, no Es que tú no has visto bien a esta tía Ya no existes a tía Que estaba con un tatuaje en la teta Que me da igual, tío Como si quieres tenerlo en el potorro Si me da igual Pero en la tetita, Flo Que me la pela, tío A mí esas cosas no me gustan Vamos a ver, Flo Que me estás jodando Tengo que inventarte la... A ver, espera, espera Un petrolero, tío Ah, mata No, es que es una petrolero Mira, escucha Esto que mierda es, tío La batalla de... De los Jedi La batalla de los Jedi Ahí va Vaya tiro Me han pegado Me han tirado de espaldas de la moto y todo ¿A dónde voy a aparecer ahora? Nada, tranquilo, ya Ah, aparezco en moto otra vez Eh, sí Estas misiones, sí Son así De especialitas ¡Ja! Era una opción Pero habrá que llevarse de dicote No, voy a morir Pero bueno, así me llevo... Para eso tenemos a dicote Pero claro Me llevo algunos conmigo Madre mía, no No he muerto Se mata a todos Soy Superman ¿Que lo han matado todos? Si me los he cargado yo, cabrón Pues me he cargado como a seis Vale, me llevo esto Eh, has cogido la bolsa Cogela No, 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 no Vienen helicópteros Vienen helicópteros Pero cabrón, coge la bolsa Coño, si es que esto no va más rápido Dos horas pasa y se ha tirado Coja la bolsa Vale, baja Vente Espera, espera Vamos a tirar esto abajo ¿Qué? Ah, vale ¿Dónde están, tío? Vale ¡Ahí va! No, no, no te vayas No te vayas No te vayas Es que han pegado un tiro, eh No, no, si estoy... Ahí está, eso Espérate ¡Joder! ¿En serio? Mira dónde ha aparecido, tío No va a pasar, no va a pasar nada Bueno, si consigo... ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Pfff! ¡Piruquía, sí! Y salto por encima con el botón de guate Vale Ya está Lo tengo Ahora, vámonos Ah, toma por el culo, venga Sube ese Me subo yo atrás Y así voy con la rosa Sí, sí, exactamente, exactamente Desde ahí ¡Hala! ¡Nos piramos, compañero! ¡Corre, corre! ¡Ahí va! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Es el de los presos! ¡Es el de los presos! ¡Salta, salta al agua! ¡Salta al agua, tío! ¡Salta al puto agua! Pero escúchame ¿Pero qué vacilada es esta? ¿El de los presos pesados de los cojones? Vale, vale No, se ha ido, se ha ido, se ha ido Escucha Eh, mantén un vuelo bajo, tío Claro, se ha ido Porque tú piensas que el balcón La opresos no tiene tanto margen Mantén un vuelo bajo Voy a hacer que nos quiten del mapa Vale, vale ¡Ah, no puedo! Vale, perfecto No me deja No está disponible Porque ya no está disponible Da igual Voy a llamar a Lester Y que nos quite del mapa Lester Nos va a matar, eh Puta madre Es que flipa, tío ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Estás conto o qué, tío? Quería perderlo, he visto Madre mía, tío Vale, espera No sale nada de los suministros, eh No, están ahí todavía, pero Vale, vale Perfecto No se pierden No se pierden No se pierden, pero, tío Vale Llamamos al jetpack A ver Mecánico Eh, eh Joder Ahí va Joder con los helicópteros, loco ¿No va a ser mejor que cojas la bolsa Y te vayas en coche Cada uno por su lado ya está? Eh Pero, ya, pero es que la bolsa Eh, no sé dónde está Está aquí en mitad del edificio Y necesito el jetpack para cogerla Porque creo que se ha quedado aquí arriba, eh ¿En serio? Pues yo me piro ya, eh Voy con el coche Sí, sí, no, no, claro, claro Tú ves pirándote, ves pirándote Voy a ver si está aquí la bolsa O tengo que subir al edificio Me va a matar el tío, pero me da igual O sea Lo tengo que intentar Voy en Porsche, así que Por coger esto que llega rápido Vale, lo bueno es que sabemos que cuando morimos La bolsa se queda ahí, eh Las tienen que romper O sea, tienen que... Es como los coches, tío Como los Stromblers del episodio anterior Ya Vamos, 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 vamos 8 kilómetros El coche Pero bueno, creo que no tengo el de los presos cerca Venga, por favor, el mecánico Que por qué no viene Estoy ocupado Que tengo dinero en la mano 42 dólares Vete a tomar por tu rojo A lo mejor es porque no tienes carreteras cerca, tío Que no, que no Que es porque tengo 42 dólares en la puta mano ¿Y por eso no viene? Sí, básicamente Madre mía, tío Espérate, aún me toca De verdad que no puedo ingresar Joder, espérate un momento O sea, tío, cógete un coche y vete Que yo he hecho eso y estoy aquí Que no puedo coger la bolsa Tú dirías que no puedo coger la bolsa Que está encima del edificio la bolsa Vale, vale Pues escucha Si no, aguántala ahí Que no la rompan Y ahora dejo yo que yo voy en jetpack Lo que estoy haciendo Es haciendo la mierda hasta la mano Si no, no sé lo que te digo Voy yo en jetpack para allá O algo Ya, 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 ya Pero mientras A ver, mecánico Vamos, vamos, vamos Ahora la cuestión es que creo que hasta que no pasa un día No paga el mecánico Y el mecánico creo que no mire La salí tú La de firme, la de firme, la de firme La de firme, la de firme La de firme ¿Qué dices? Que señor más pesado ese tío Es muy pesado Nada que no viene, tío No viene el puto mecánico Básicamente porque Hasta que no pasa el día No recibe su salario Me queda con su puta madre Vale, escucha Espérate ahí Quédate ahí Cúbrelo que no vayan a matarlo A romper la bolsa o algo así Y te llevo yo el jetpack y te lo traes Vale, vale Es que aún estoy a 4 kilómetros de la base todavía Es que no pasa nada Yo cubro esto con mi puta vida 4 kilómetros de la base Es que además solamente hay 2 equus Es que es la putada Espera, que coño Llamo a Mary Weather Que me traiga un helicóptero También Que no había pensado yo en eso Pero bueno, el helicóptero vas a ser muy vulnerable Que lo sepas, eh Recogida en helicóptero Eh, ya, bueno, pero Muy vulnerable Yo es que he tenido la suerte De que mi bolsa ha caído en la carretera, tío Yo he pasado con el coche por encima Y ya he cogido No, ya, sí, ya lo he visto Lo que más ha crecido Se ha quedado arriba del puto edificio Ya Esa es la rabia Vale, a ver En vez de subir, tío Has doblado, tío Claro, porque quería meterme entre los edificios Para despistarle Pero si es que iba muy rápido, tío Y muy bajito Tenías que haber subido Esa la luz 2 kilómetros, eh Estoy llegando Vale, vale, vale Esto ya está bajando El cutetor Repedo Madre mía, bajar más rápido Pues vamos, señor helicóptero Helicóptero ¿Y por qué no te dejaba poner lo de la señal? Debería dejarte No sé, me dice Que no estaba disponible Me decía No tiene sentido Es que creo que eso solamente es cuando son misiones Pero tampoco tiene sentido, tampoco No, no, eso Porque misiones no hay jugadores Efectivamente O sea, es organización fantasma Te tiene que dejar de punto Pues no me dejaba Me decía que no estaba disponible No sé por qué Estás consiguiendo entregar ¿Te ha matado? Vale, sí Pero no llevaba el paquete todavía O sea que Él ha muerto, eh Sí, sí, sí O sea, vas a parecer tú antes que él Telo, telo, telo Ahí, jódelo Mátalo Y entonces coge el paquete y vete Pero que el paquete Que me ha reventado Cuando yo estaba justo subiendo mal helicóptero Ah, vale Que aún no tenía ese paquete Claro, claro Tú entrega ese Entonces lo que deberías de hacer Es esperar a que aparezca Matarlo, coger el tócter E irte lo que reaparece Es que está aquí el pesado de mierda Es que no sé qué mierda hace con su vida En serio O sea, es que pensar que lleva aquí Desde la misión anterior que habéis visto O sea, lleva siendo pesado En todas las que ha sido matando a todo el mundo O sea, no sé No tiene vida No se aburre el señor ese No, no No tiene amigos, tío No, vamos por aquí Uy, que me salgue No tiene amigos, macho Vale, este lo entrego, eh Es el señor sin vida ¿Estás escuchando? Sí, sí, sí A ver ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Estoy mirando a ver si hay escaleras Pero te va Escucha, escucha Coger un cargobob ¿Vale? Y tú Dentro de un coche con el paquete Si me matan, me matan a mí A ti no te matan Porque somos socios Entonces tú querías al suelo Y tú podrías ir También tardamos mucho más, eh Para esquivarlo Sí, bueno, pero por lo menos aseguramos Vale, eco entregada Eco entregada, tío Vale, vale, vale ¿Cómo vas? Nada, veniendo Sigo aquí esperando No, estoy en la cinemática de entrada aún O sea, aún no puedo ir Yo es que no consigo hacer nada Hemos revocado Otro peligro de servicio Perfecto Pues nada Tampoco voy a llamar al helicóptero A ver mecánico Ahora si me hace caso ¿Por qué no puedes? Porque me acaban de reventar El helicóptero que he pedido Madre mía Madre mía Puto pesado este de mierda Este es el problema Hacer misiones en sesiones públicas Lo bueno es que la siguiente misión Que ya es la preparatoria Ya no es en sesión Es en misión Exactamente Mira, será que el donut Me lo comeré Vale Salgo para Salgo para afuera Salgo con el de Lorean, tío Pregunto Yo creo que mejor el jetpack, eh No lo tengo aquí Pero bueno, da igual Lo llamo Vale A ver, yo mi jetpack lo he dejado aquí Lo que pasa es que tendría que ir a por él Voy en jetpack Dejaría el paquete solo ¿Estás viniendo? Ah, que no has cogido el paquete Claro, yo estoy Que no puedo Que el paquete está encima Vale, vale No, no Digo, a lo mejor se la hace ingeniar En el helicóptero Para cogerlo Pero vale, vale No, no Que justo cuando me subió el helicóptero Me ha matado el hijo de puta Del Terra Origin ese Vale, me estoy subiendo en el jetpack O sea, justo cuando me subió el helicóptero Me ha matado Vale, estoy en el jetpack Estoy cargando el turbo para despegar One moment Vale, pues entonces A ver, hay que hacer una cosa Voy a ir a un coche Y voy a recoger mi jetpack Que está en la playa Dejo el paquete solo un momento Pero bueno, el paquete a él no le sale No, imagino que le saldrá en rojo Eso si lo rompes le dará algo de recompensa Pero, escucha Me ha matado y se ha pillado O sea, el paquete Yo creo que está pasando A lo mejor no lo ha visto, tío Pero, no sé A lo mejor si hay que hacer Que el paquete es peor Porque lo ve antes Claro, por eso te estoy diciendo Que voy a ir a recoger mi jetpack Vale, vale Ves a por el jetpack Porque, básicamente Él creo que está sudando del paquete Vale, entonces ¿qué hago? ¿Pillo yo el paquete O te espero a que llegues tú? Eh, sí, sí Tú píllalo Que yo voy a ir a por mi jetpack Y para cuando tú llegues A que ir a por el paquete Yo cojo mi jetpack Y te voy cubriendo ¿Lo tiene muy lejos el jetpack? Pues lo tengo en la playa Que no, no está lejos No, no, no está lejos Ah, lo tiene donde la moto de agua, ¿no? Sí, exacto Ahí mismo Por eso mismo Entonces voy para allá Y más o menos En qué parte del mapa se había caído Que estaba Eh, te sale, te sale Está encima de Está la H, pero claro Sale todo junto ahí A pelotón No, no, tú ves para allá Que cuando te acerques te sale Está el de la opresor por ahí, eh Lo estoy viendo Veo, veo el dibujito En el mapa de la opresor Espérate, no cojas todavía el S Espérate que cojas yo mi Ahora estoy por encima de la cárcel Espérate Es un poco más pesado ¿Lo ves? Te estoy viendo que estaba por ahí Pero este chico no tiene amigos No, tío Yo creo que este capítulo Se va a llamar El chico sin amigos El chico sin amigos O sea, el retrasado sin amigos Que no tenía amigos Y se puso a matar Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué? Habría que votarlo para expulsarlo, tío Pues venga Vamos votando Seguramente alguien Alguien lo haya votado ya anteriormente Jugadores Y... Pa, pa, pa Terrador y Jimena Aunque también viene bien que... Expulsar Espérate, me lo voy a votar Aunque también viene bien que Que tú lo marees, ¿eh? Mientras yo cojo el paquete A ver ¿Dónde está el señor ese? No sé si es que... Yo voy tan tranquilo por el mapa No lo veo en ningún momento Y de repente aparece Y me mata Y no lo veo en ningún momento O sea, parece que está el otro Apuntado así Y viene en un momento Me mata y ya está Nadie lo sabe Ahora, organización activada Ah, otra organización distinta, vale Que digo que ya lo he votado Pero no, no, no se va, eh Sí, tengo que votar a la magentita A ver Vamos, vamos, vamos Ya que nos falta una par días Ahora mismo no sé dónde está el tío Pues no, no sé Venga, va Voy a empezar a descender Vale, 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 vale Lo estoy viendo por la derecha, eh Va con la... Con la mierda esa otra vez, tío Qué pesado, señor Vale, estoy yendo ya Recogiendo mi jetpack, eh Sí, pero sí que el tema Es que este tío me va a matar No, no, por eso Pero espérate No cojas todavía el paquete Y vamos los dos juntos Que ya tengo aquí mi jetpack Vale, pues me voy del paquete Me alejo Porque está el tío por aquí Bombardeándolo todo Es que esa es la cuestión Puto retrasado Ahora vamos entre los dos Y intentamos matarlo entre los dos Me están fijando, eh Y una vez que le cojas... Eh, bengalas, ya sabes Estoy tirando bengalas Pero me va a matar igualmente Y una vez que... Tú no tienes los misiles Uff, madre mía Madre mía Tengo los misiles Pero es que el tío Va mucho más rápido que yo Pero yo no... Pero, pero... Vamos a ver Yo esto no entiendo Vale De momento no me ha matado Pero me va a matar, eh Que lo sepas Al ato más por el culo No, encima no me lo cargo A ver Voy para allá, voy para allá A ver si... Ya estoy llegando Le voy a plantar cara Ha muerto Ha muerto, ha muerto, ha muerto La cuestión es romperle la puta Es la cuestión Escucha, voy a bajar por el paquete No hay que matarlo Hay que romperle la opres Voy a bajar por el paquete Vale, vale Estoy llegando yo también Estoy a tu lado, eh O sea, pillalo y ya estoy Vámonos Vale, pero es que no sé dónde está O sea, no tengo ni idea No, no, yo tampoco Pero bueno, tú vete y te voy cubriendo Pero que no sé dónde está Que tengo que buscarlo Ah, el paquete dice Es que no sé dónde está No, que va Vale, vale, vale Espérate que... Ah, está aquí ¡Me matan! He caído Chico, qué pesado Y encima se ha cargado el paquete Me lo cargo Me lo cargo ya Pero que se ha cargado el paquete Subnormal Se lo ha cargado ¡Joder! ¡Bueno! A ver ahora, Firulillo Si podemos darle caña Vamos a intentarlo Entonces, ahora, ahora He desaparecido Que no he desaparecido aún A ver, espérate que tengo que llamar Jetpack Maravilloso ¿Quieres llamar a Deluxe Y vamos juntos? Total, tenemos que ir juntos A por una web A por solamente una EQ, tío Sí, vale Pues llévate mi Jetpack A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Tengo otra vez dinero en la mano? ¿Cómo es el tema? ¡Llévate mi Jetpack! Eh, ¿para qué? Porque si no puedo llamar al Deluxe, tío Ah, vale Voy A ver, de mientras voy a ir llamando Mecánico ¿Sabes cómo funciona? No Llévatelo lejos, eh Ya Ahora voy a recortir yo con el coche A ver Vale Esto por aquí Voy a esperarme Tres Dos Ya voy a llamarlo, eh Uno Llamando Tu vehículo personal no está vacío Ah, vale Espérame Ah, claro, vale Espérate que me tengo que bajar Espérate Pero espérate, cabrón Que me aterrice Si no me he pegado la hostia del siglo Hijo de puta Oye, te reviento ¿Cómo te voy a pasar? Pero, pero no te has caído, ¿no? No me he caído Me veo un tortón Bueno, por ti No te preocupes Ya está llegando el Deluxo Vale Ahora vamos a ir Que vengas Vale, pues vete andando A la que te den por culo Pues ahora me voy andando hasta la ciudad Algún día haré Voy a hacer los 30 kilómetros andando ¿Vale? Algún día haré un vídeo De punta a punta De la ciudad Corriendo A ver lo que se tarda Entre un día y dos Y será un vídeo solamente Corriendo De punta a punta Yo que se os narraré un cuento Mientras tanto Y tal Para que no os aburráis Pero solamente será eso ¿A todo esto ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde has caído? Pues coño ¿Me ves en el mapa? ¿Pero es fácil de aterrizar con el coche O va a estar complicado? Bueno, estoy en mitad de una carretera Vale Si en vez de irte en esa dirección Vinieras hacia mí Es que estoy en hacia ti Pero estoy atravesando una montaña ¿Vale? Te está yendo a la derecha Bueno, a mi derecha Tú y quiebra Madre mía, que bien aterrizo Es que yo de verdad Creo que en otra vida Era piloto Uy, sí De autobuses Sube Uy, sí Te faltan colores aquí, ¿eh? Verdes No, tío, me mola así No, yo creo que te faltan verdes No, me mola así Y arriba, arriba, arriba Y a volar Pero recuerda que tenías que tunearlo de otros colores ¡Ay! Eso lo sabía yo No, es que no levanto el vuelo lo suficiente, tío Y me arrepentí en el último segundo Vale, para allá Para allá que vamos A ver, tenemos El señor menos mal Tenemos metralletas Tenemos misiles Tenemos misiles Tenemos inguiados Eh Has sido tu que hay disparado Sí Mira, vale Estaba rayando ¡Eh! Mi cristal, tío Es lo que hay Es que suena el coche, ¿verdad? Te lo rompiendo Es decir, si yo ahora me quedo parado Estoy rompiendo el cristal En plan despacito Desbale ¡Ah! ¿Qué cojones? ¡Vámonos! ¡Sí! Ahí va Ahí va Se nos ha caído el capó Pero bueno, no pasa nada Te estoy reventando la ventana ¿Sabes que está dañando el coche, cabrón? No ¿En serio? Tío, lo vas a cargar al final Vamos a cargar al objetivo Menos mal ¿Sabes cómo lo puedo dañar? ¿Sabes cómo te puedo dañar yo a ti? Vaciar vehículo personal ¿Te imaginas que lo he pegado? No Además, a mí no me matas Esquiva esto Pero te cargas el coche y ya está Pero no me matas Ya, ya lo sé Eso no me mato yo ¿Esto qué es, tío? Esto es un sitio ¡Un poblado! Maravilloso Un poblado hippie De gilipollas Un poblado jaitán Hippies, hippies donde hay gilipollas Tío, respeta a los gilipollas, ¿vale? ¡A los gilis! ¡A los gilis! ¡Ojo! ¡Woohoo! ¡Madre mía! ¡Oh, guano la vida! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Y ese nos da! ¡Y ese nos da! ¡Oh, guano la vida! ¡Cómo me gusta esto, tío! Es que me ponen el pelo de puta y culo ¡Noooo! Estamos a 8 kilómetros todavía, ¿lo sabes, no? ¡Sí, nena! No, baja Ahora estamos a 9, ¿lo sabes, no? No, no, no Porque ahora subo otro y estamos a 8 No sé cómo lo haces, pero estamos a 9,4 Porque te marca por carreteras, tío En realidad estamos a menos Estamos ahora a 6 otra vez ¿Lo sabes? Tío, que te quieres callar la puta boca Ahora estamos a 12 otra vez, ¿lo sabes? ¡Señor! ¡A seis! Tío, vas pa' atrás en vez de pa'lante ¡Se ve como los cangrellos! ¡Ay, ay, ay! Tenía un joven herido en jetpack, eh ¡No lo creo! Sí, porque vamos todos lentos Pero vamos los dos juntos, tío Ya, pero subes lento Ya, pero te puedo... Me saca el dedo si quiero En plan, ahora no, disparo, no puedo ¡Pero tú piensas que si me sacas el dedo! ¡Eh, aquí están tus instalaciones, ¿no? Estas tus instalaciones, ¿verdad? Sí No puedo tirar el C4 Lo que pasa es que no me salen en el mapa No sé por qué Estaba bugueado, ya viste el bugueado No te lo juro, me salen las tuyas Porque estás contratado, creo, por mí Ya, pero aún así Las mías tendrían que salir para entrar en mis instalaciones y me salen los huevos Estás contratado, estás contratado No puedes ser autónomo y tener un contrato a la vez No puedes Sí, sí puedo ¡No puedes, he dicho! ¡Hombre, que no! Lo soy ahora mismo ¡Ay! Oye, ¿y las alas? Eh, cuando bajas, desaparecen Y cuando subes, eh... De verdad, no, no desaparecen, la verdad O sea, se han plegado porque se han dado la gana, la verdad No, 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 pero que es por eso Que solo salen cuando es para arriba Pues estoy tirando para abajo y no se plegan, tío Vale, pero al principio, digamos A partir de que tocas el suelo, digamos, ¿entiendes? Ajá Digamos que se obligan cuando bajas a arriba ¿Qué te iba a decir? ¿Nos obligan de verdad a ir a coger las motos? ¿No podemos ir con esto a...? No, 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 claro, claro Vamos con esto y ya está ¿Qué te parece que nos obligan a coger las motos, eh? ¿Qué va? Cuando nos acercamos Nos obligan a acercarnos a las motos Y a partir de ahí, dice, ve hasta el paquete Es que yo si me pongo ahí a destruir Me cargo las cajas, el delico No, 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 pero tú que ponte con la metralleta Y te va por culo ¿Con cuál? ¿Con esta? Claro Y yo me pongo así Uy, bueno Yo me pongo así Y apañado ¿Cómo te pones? Mira, revolver de ovulación Con esto que he matado un tiro Pim, pam, pum Bueno, he matado un tiro si haces el cocoroto Si no, no Sí, vas a caer Hay que pasarlo por ahí en medio ¿Para qué no cabemos? Yo creo que sí Otra cosa es que hayan palos en medio Y no se hayan cargado Yo creo que no cabemos Es demasiado pequeño Hay palos en medio Hay palos, palos Pero... Me la voy a jugar Eh, eh, eh Esto me va a salir caro Venga, vamos, hombre Por favor Eh, mira Claro, está en otra localización Está aquí a la izquierda Claro, y la otra vez estaba en la playa No te acuerdas Escucha, pues vamos a ser listos Saca el flaco tirador No, no, pero escúchame Pero primero tienes que... ¡Ay, creo que hemos! Pero la broma que esto vuela, tío Ya, ya, ya Voy para allá Que nos lo detente Ahí está Y ahora no detecta eso ¡Ametrallar! A ver ¡Prrra! 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 Lo que pasa es que disparar con esto es difícil, eh ¿Hay enemigos o qué, tío? Sí, sí, están aquí ¡Ja, ja! ¡Morieron, cabrones! Tío, justo cuando lo tenía fijado Coge y me quedo... Me pongo a recargar Me cago en su puta vida Tío, bien aterrizarías Está, acabamos antes Eso te hace No te veas ¡Adiós! ¡Adiós, pringao! ¡Sí, nunca me cogerí con vida ni muerto! ¿Pero qué está haciendo? Pues tío, es marearlo ¡Atropeñarlo, atropeñarlo, atropeñarlo! ¡Atropeñarlo, atropeñarlo, atropeñarlo! ¡Eso es buena! ¡In toda la craneada! ¿Es que eso te me va a poner agua? Se habla buena, se habla buena No pasa nada Ahora, en cuanto se suba Estate quieto un poquillo A ver si se sube Ah, mira, está aquí Ahí está, me lo he cargado ¿Ya? Sí A la de arriba, cárgatelos Vale, uno muerto ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Vale, estoy conduciendo yo No pasa nada ¿Qué ha pasado? No, pero yo estoy en el agua Y no sé por qué O sea Porque te has tirado ¡Que me chafas! ¡Que me estás chafando! ¡Tío! Pero, cuidado Así te va a dar Están muertos Vale, vale, vale Hay otro Eh, pues aquí no hay helicóptero No, vamos con el del uso ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Llevas el paquete? ¡Ahí no! Vale, es que había un tío De la derecha que no había visto Me estaba cargando otros dos No, de hecho Me lo estaba cargando divirtiéndome Y, y, y ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Cállate otro aquí arriba! No te preocupes Yo ya llegaré ¡Ahí va! Pero tú ¿dónde estás? ¿Qué haces? Coge el paquete ¡Eh! ¡Muerto, tío! ¿No me has escuchado? Ah, que habías muerto Vale, cogele eso ¡Jolines! ¿Me puedo mover? Ahora, vale, ya está ¡Jolines, Gómez! ¡Jolines, Gómez! ¡Eh! Espérate, los helicópteros Hay que cargárselos ¡Claro, pero en deluxo, capullo! Da igual Tardado mucho Uno fuera Es que tenemos misiles equiados También, es verdad Y otro fuera Vale, vámonos Y... ¡Hasta luego! ¡Adiós, pargueras! ¡Qué bien! Perfecto Ya no nos va a matar ni Dios Pero es que ni Dios Dios no puede matarnos Vale, tenemos ¡Así! Eh, nos siguen los helicópteros A ver si tienen que cogeros A meterse por donde voy a meter yo Lo que es es que voy a reventar el pilote Bueno, o no reventa ¡Oh! ¡Has flipado, eh, papi! ¿Has sido tú? Sí, amigo Ah, vale, Diego Pensaba que teníamos a alguien detrás Metiendo misiles ¡Fasca! Ahí está Hala, perfecto Flipado, eh Como me giro Me encanta el avión ¡Pimpán! ¡Hace luego el otro pin-pun! Vale, perfecto Vamos a subir todo lo que podamos arriba Para que no nos pillen los helicópteros Sí, bueno Nos pillen, vale Mi pregunta es Llevamos dos segundos de tu pelo ¿Nos hace falta una? ¿Nos pagarán más por la otra? Yo creo que no Yo creo que tampoco Aún estás en la cola Para unirte a una sesión completa ¿Qué? Claro, la sesión de antes Que tenías tú Como me invita en mi Para la misión Cancela la cola esa, tío ¿Y cómo se hace? No sé Es que ya no se puede Mira, crimen Criminals Enterprise Starter Pack Sí, eso vale 44 pavos o algo así Y no sé 10 millones de dólares en cosas Sí, en contenido Pone El criminal Starter Pack Es la forma más rápida Que tienen los nuevos jugadores De Grand Theft Auto Online Sí, pero en plan A nosotros ya no se da la cuenta Porque si nos dan casas que ya tenemos Coches que ya tenemos Es en plan No A ver, todo lo que Ah, nosotros No, claro Pero a vosotros Pero no viene de puta madre Porque por 40 y algo pavos Os van contenidos que vale A ver, pero es que nadie es novato ya en GTA, tío ¿Sabes lo que tiene este juego? Pero me refiero que os dan cosas que valen 10 millones A nosotros, por ejemplo Eh O sea, me refiero Que comprar una tarjeta tiburón de 8 millones Te cuesta 60 y algo Una megalodón esa, sí Claro Por lo cual, por 40 y algo Os dan 10 millones Que mejor Pero no te dan la pasta para gastártelo Sino que te dan las cosas No, pero claro Me refiero en caso de que estéis interesados En comprar cosas A ver Si yo fuese Si yo fuese Acabo de empezar en GTA Online Y no tengo nada Yo lo compraría, eh Yo soy sincero Es que te dan Todo, la instalación Vehículos, tal Claro Yo sí que lo compraría Yo lo veo bien de precio Y va todo lo que dice Que lleva Sí Vale A ver Vamos a empezar a bajar ya A ver ¿Cómo estamos? Bueno, estamos A todo lejos Estamos a 8 kilómetros Pero que son 8 kilómetros por carretera Eso está mal en realidad Eh, sí Bueno, ahora me lo contas Estamos a 7 y medio, eh Fíjate que estamos encima de la carretera ¿Han visto los puto altos que estamos, tío? Ya Es que flipa ¿Nos tiramos en paracaídas? Eh, no La pregunta, ¿yo? ¿Paracaídas? La cuestión es ¿Sabes que estamos a 7 kilómetros reales? Que no Que estamos al lado de la carretera Que acabamos de pasar por la carretera Que no Que no No, no Para nada Simplemente abre el mapa Y mira por dónde vamos Mira a ver lo que pone ahora Vale ¿Ves? Es lo mismo 5 y medio Pero no son 7 Son 5 Pero porque hemos ido avanzando Un kilómetro y medio Que va, que va, que va Que va, que va Hambre Estamos ya en las aspas estas, tío ¿Vamos a divertirnos? No, por favor Que mola mucho Prefiero vivir Si, antes has vivido Bueno, no tanto Sí A ver, ¿has muerto? Entonces has vivido Sí Me la he hostiado Bueno Voy a empezar a ir bajando ya, eh Que todavía queda, eh Que no queda tanto Saben las risas Joder son Estas Que esto lo voy a matar Cabrón con una voz De mierda mañana Todo esto Es camino Que no estás avanzando Que me muero Bueno, chicos Pequeño corte Y volvemos Que pasa Que no te ha gustado ¡Eh! Y los helicópteros ¿Eso dónde han salido, tío? Porque has bajado mucho Precisamente Oh, me he acabado de cargar al piloto Si... Míralo Que me lo he cargado Al piloto Ya está No te preocupes No te preocupes Da igual Me lo he cargado No te preocupes No, me lo he cargado Oh, me encanta, tío No, la verdad Es que he escuchado Como cuando te quedas al piloto Que hace como un ruido El avión Lo he escuchado, eh Ah, sí Ah, no sé Yo como ya sacé de la tele No lo escucho Pues sí Sí que lo había dado así Vale, vámonos No, no, sí Lo sé que lo había dado ¿Tú qué vas a saber Con esa cara que tienes? Ah, vale Esa cara de mierda Que tienes, perulillo No vale nada Hombre, un poco sí Estamos llegando, eh No mucho Pero vamos Tío No vale nada Madre mía, por fin Hemos completado las preliminares Tío, nos falta la preparatoria Y todo esto Ha sido para preliminares Madre mía En tan solo seis días No voy a hablar más gente esta mañana Aladio Hasta luego Tío, ¿qué pasa? ¡Ay! Ya, Fidulais Ya Yo nunca paro Vale A ver Anda, hay una niña hablando ¿Es nuestra casa? ¿Esta? No Por la bombardeamos Me acaban de bajar Madre mía, todos serás Coloterroristas Sí, bombardiermen Atención al aterrizaje Que vas a alucinar, eh Te llamaban Bombarderman Bomberman ¡Ja! ¡Y perfecto y maravilloso! ¡Lipate, wey! ¡Lipate, wey! ¡Lipate, wey! ¡Lipate, wey! Vale, pues ya está ¡Ecos entregadas! Ya después de ocho millones De kilómetros y de años A repitar A reparar el deluxo ¡El deluxo se repara solo! ¡Qué cabrón! Le inserté un gen de autorreparación Justo en... Al lado del... Tu escape Entiendo Entonces cada vez que entradas en tu instalación Se repara solo, ¿no? Sí, porque dentro de la instalación He puesto el otro transistor Que entonces cuando llegan se unen Y entonces se arregla Porque el gen ese actúa Cuando el transistor está cerca Digamos que es como el traje de Iron Man, ¿no? No Se autorrepara Es igual, pero todo lo contrario Perfecto Pues yo sigo en la con la parada ¡Perfecto! Así que nada Eso exactamente Tú te vete a tu sesión completa Yo me voy a dormir Vale, pues yo me voy con este jetpack No te vas a ningún sitio con nada Tengo un tiro justo en la espalda, tío Yo me voy con este jetpack Mira, ¿me ves el tiro que llevo justo en la espalda, tío? ¿No es el que llevo yo? ¿Lo ves justo que está encima de lo blanco? ¿Y que llevo yo encima del lo negro? Es verdad, yo sí que lo veo Estamos los dos de espaldas Haciendo un gilipollas Pues nada, chavales Esperemos que se haya gustado este episodio Ha sido un poco tedioso, pero al final lo hemos conseguido Y nada, que si nos metéis a like Dentro de poco a la siguiente emisión Oye, ¿qué mierda es esta? Esto es mi supercoche, me lo encontré en la calle ¡Y adiós! ¿Esto de aquí? Che, che, che Esto de aquí ¿Y esto de aquí? Que tiene sangre en el pijo ¿Eh? Uh, te gusta mi... Alguien te dio un bocado Te fuiste de putas caníbales Se fue de putas caníbales Perdona, de prostitutas señoritas de la calle, ¿vale? Caníbales Exactamente